No es así, es así Lunes si empieza la semana Sería una macana perderse del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, desde el martes 2 en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Martes y no hay pilas para nada Sopita y a la cama mientras te devoras El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Miércoles y mitad de la semana Si alguien se hace el banana, mejor en canota El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Jueves y el laburo es un embole Vamos a gritar los goles que ya va a publicar El diario del mundial, el diario del mundial 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 El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Sábado si trabajo, mediodía El otro mediodía lo tengo pa' pispiar El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Domingos y mucho vino y asado Rabioles y estofados y estistas y a cantar El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Lunes y Japón no entiende nada Lo buscan al paraguas, lo quieren reventar El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Lunes y Jamaica está de raje Le sacamos el pasaje directo hasta Luján El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Miércoles y pobrecita Inglaterra Inventaron las reglas que aprendan a jugar El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Sábados y muchachos de Croacia Por todo, muchas gracias La próxima será El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico, diario del mundial Todos los días en tu kiosco a solo un peso No, no es así, es así Domingo sí, quédate con antojo Vólvete al barrio rojo, Holanda labura El diario del mundial, el diario del mundial El diario del mundial, el diario del mundial El gráfico diario del mundial, todos los días en tu kiosco a solo un peso El diario del mundial, el diario del mundial